Vamos a iniciar la enseñanza. Vamos a iniciar la enseñanza de hoy, como siempre estamos haciendo estas semanas en el libro de Proverbios. Y empezaremos en el libro de Proverbios capítulo 11 y el versículo 30. Proverbios capítulo 11 y versículo 30. ¿Sólo será para dar el pistoletazo de salida para la enseñanza? Dice así la palabra del Señor. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Repito, el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Repito, el que gana almas es sabio. Al final de todo explicaremos que realmente nadie gana almas más que Dios. Lo dejaremos claro al final. Nosotros no somos en sí ganadores de almas. Nosotros no podemos salvar a las personas. Pero sí que somos el vehículo que Dios utiliza para que Él gane almas. Para que Él rescate pecadores. Aquí Salomón está hablando de que el que gana almas es sabio. La palabra ganar que utiliza aquí Salomón es una palabra que se utilizaba entonces mucho en el lenguaje militar. Se usaba como para hablar de ganar batallas. Pero también se usaba como lenguaje comercial. Como un empresario que abre un negocio y está ganando mucho dinero. Entonces esa es la palabra que está utilizando Salomón aquí. Habla de victoria. Habla de alcanzar la meta. Habla de algo que ganamos. Y está diciendo que el que gana almas es sabio. Y eso es algo que yo quería hoy dedicar esta hora y veinte, hora y media para hablar. Porque si tenemos una misión como iglesia es esa. Hoy la iglesia está tan preocupada en otras cosas que olvidamos la principal misión de todas. Que es ganar almas. Alcanzar a los perdidos. Cuando Jesús recolecta a sus discípulos. Nosotros recordamos incluso la escena de Jesús con Pedro. Pedro era pescador de oficio. Y cuando Jesús lo llama a seguirlo como apóstol. Lo que Jesús le dice a Pedro es que le va a ser ¿qué? Pescador de hombres. No le está diciendo Pedro te he puesto para ser un jefazo de una iglesia. Pedro no te he puesto para ser un líder que te quedes en tu palacio levantando imperios. Pedro no te he puesto para enriquecerte en nombre de la fe. Pedro te he llamado como apóstol. Y un apóstol es un ganador de almas. Tristemente los apóstoles, digo apóstoles entre comillas porque hoy no hay. Como Pedro, como Juan, como los doce de Cristo no hay. Y tristemente los mensajes de los apóstoles de hoy todos hablan de éxito, de conquista, de victoria, de grandeza. Pero el mensaje de Jesús a sus discípulos es sed pescadores de hombres. Y ese mensaje ha ido pasando de generación en generación, de creyentes a creyentes. Y es la misión principal de la iglesia. Cuando Jesús vuelve con el Padre y deja una misión para la iglesia, las últimas palabras de Jesús a sus discípulos son una misión. Y esa misión la conocemos todos como la gran comisión. La palabra la gran comisión representa eso, la misión principal, el trabajo principal, la gran labor de la iglesia. Y cuál es esa labor, ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el final. La gran comisión de la iglesia es alcanzar al perdido, predicarle el evangelio, llevarlo a las aguas del bautismo y darle seguimiento con una vida de discipulado. Para que mañana él esté preparado para alcanzar a otro perdido, conducirlo a las aguas del bautismo y después discipularlo. Y esa es la corriente que debe seguir la iglesia. Tristemente, hoy venimos a la iglesia y lo que más nos preocupa son cursos de liderazgo, levantar personas para tener cargos en la iglesia. Que las personas tengan algo visible dentro del ministerio de la iglesia local, pero ya no se ven ganadores de almas. El ministerio de evangelista, parece que hay algunas personas que tienen, ah no, yo soy evangelista. Es como si Dios tuviera tres o cuatro por ahí que evangelizan. Pero el ministerio de evangelista, ¿qué representa eso? No, una persona que Dios ha llamado a dedicarse al evangelismo. Pues hasta donde yo entiendo bíblicamente es el ministerio de todo cristiano. Porque todo creyente debe ser un evangelista. Todo creyente debe ser un evangelista. Ah pues, yo soy misionero, ¿qué es un misionero? Una persona que predica el evangelio a otras. Todo creyente es un misionero. Tanto que el famoso predicador Charles Spurgeon dijo que todo creyente o es un misionero o es un impostor. Porque para Charles Spurgeon la misión empezaba no cuando cruzabas el océano y llegabas a África, sino cuando ponías un pie fuera de casa. Y es más, los padres son misioneros hasta dentro de casa. Porque las primeras almas que hay que alcanzar son las de sus hijos. Pero todo creyente que pone un pie fuera de casa es un mundo de posibilidades que Dios nos abre para compartir el evangelio. Y tú no puedes decir, no he podido predicar a nadie, cuando cada día de tu vida Dios pone infinidad de oportunidades y de personas en tu camino para que les hables de Él. Dios no quiere que nuestros temas de conversación sean si el Barça hoy perdió contra el Chelsea, si al Madrid se lo merendó el Bayern o si el Gran Sevilla ganó al Liverpool. No sé si he acertado las cosas, pero por ahí creo que iban. Ah, pues bien que tú lo sabes. Sí, me conecto cinco minutos, entro en www.marca.com, veo los resultados y estoy listo. Pero Dios no quiere que sea mi conversación principal en la calle, ni esa, ni la serie de moda que estoy viendo, ni la última película, ni qué fracaso el Rey León. No, Dios quiere que hable de Cristo. Dios quiere que hable de Él. Y luego ya habrá tiempo de hablar de otras cosas, pero lo que no puede ser es que hablemos todo el día de tantas cosas y no hablemos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, tú has sido llamado a ganar almas. Y déjame decirte esto, para las que creen que están anuladas, hermana, tú has sido llamada a ganar almas. ¿O qué hizo la mujer samaritana después de pasar un rato con Jesús? ¿Se fue a dormir a casa? ¿O fue corriendo a sus vecinos a decir, he conocido al profeta? ¿He conocido a Jesús? Ese hombre sabe lo que hay en el corazón. Ese hombre conoce el pasado, el presente, el futuro. Y ese hombre tiene un agua que es más grande que el agua del pozo de Jacob. Ese hombre tiene un agua que quien bebe no vuelve a tener sed. Eso es lo que hizo la samaritana. Muchas mujeres equivocadamente creen que porque hizo eso, Dios les da la potestad de poder ser predicadoras en la iglesia. No. Hay una gran diferencia entre evangelizar y la autoridad que tiene un pastor en la iglesia local cuando predica el evangelio. La mujer samaritana no puede decirle a la gente, tienes que orar, tienes que... Fue hablar de Cristo. Pero cuando estamos en el púlpito, Dios nos da autoridad también para corregir, para reprender. El púlpito es una fuente, cuando usamos la Biblia debidamente, es una fuente de autoridad sobre la congregación. Ojo. Pero la samaritana sí evangelizó a sus vecinos. Así que, tanto hombres como mujeres, nuestra gran labor como creyentes es ser ganadores de almas. Pastor, ¿en qué ministerio estoy? Yo estoy en el de intercesión, yo estoy en la alabanza. Todos los demás ministerios son secundarios. Si tú estás en la alabanza pero no predicas el evangelio, eres un fracaso. Si estás en un grupo de intercesión pero no predicas el evangelio, eres un fracaso. Y si eres pastor pero no compartes el evangelio, eres un fracaso. Porque nuestro llamado general a todos como iglesia es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Antes de seguir, déjame decirte algo. ¿Cuántas almas has alcanzado en toda tu trayectoria con el Señor? Porque nada más importa, hermano. Porque Jesús no me va a preguntar a mí, Juan Manuel, ¿cuántos títulos teológicos tienes? ¿Crees que Dios me va a preguntar eso el día del juicio? ¿Crees que Dios me va a pedir referencias académicas? ¿Crees que Dios me va a decir cuántas clases bíblicas he hecho? ¿O cuántos cursos de teología sistemática por el teléfono? ¿O a cuánta gente le he dado clase? No, Dios se complace con la enseñanza, claro. A Dios le agrada que como pastor enseñe, claro. Pero Dios me va a decir, ¿a cuánta gente le has hablado de mí, Juan? Y a veces creemos que hemos cumplido con Dios porque somos el portero de la iglesia. Ya está, yo sirvo en el reino. Soy Ujier, hermano. Porteros, el que acomoda a la gente, el que da la bienvenida, el que lleva las redes sociales, el que dirige el sonido, la cámara, el de la alabanza, el predicador, el maestro. Todos, esos y los que no tienen cargos en la iglesia, todos tenemos un llamado. Ser pescadores de hombres. Y si no lo hacemos, mira, si no lo hacemos, yo no creo solo que hemos fallado, yo lo llamaría pecado. Porque desobedecer los mandatos de Dios es pecar. Y el mandato de Dios es ir y predicar. Dios no lo ha dado como una opción. Dios no dijo, si os va bien, si tenéis tiempo, si os apetece. Es una orden. Es un mandamiento. Y no obedecerlo es pecar contra el Señor. Hermano, me he dado cuenta en la iglesia que a veces enfatizamos tanto las prohibiciones, el esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede, que se nos olvida que también hay mandamientos de imposiciones, de obligaciones. Hay cosas que Dios no nos permite, pero hay cosas que Dios nos exige. Y es tan pecado hacerlas prohibidas como no hacerlas exigidas. Recordemos aquella palabra, el que sabe lo que es bueno y no lo hace, eso es pecado. Antes de profundizar en varios puntos de hoy sobre ganadores de almas, que es el tema, quiero dar algunas citas. A mí me gusta mucho leer, ya saben muchos que me gustan los libros y también me gustan las páginas donde hay citas, me encantan las citas. A mí las frases, es más, yo fundí hace muchos años una página en Facebook que se llama Evangelio Bíblico y Puro, que hasta hoy pues sigo poniendo cosas y amigos me ayudan porque ya no doy abasto, que solo hacía eso, ponía frases, porque me gustan, me hacen pensar, me hacen reflexionar, pero frases bíblicas, no me pongo a ver qué ha dicho Buda, me pongo a ver qué han dicho hombres de Dios, no voy a ver Nietzsche ni Platón, aunque tienen algunas que de vez en cuando. Yo voy a leerles algunas frases de algunos hombres que han sido bien pastores, algunos sobre todo han sido misioneros, misioneros, personas que realmente aman la obra misionera, aman las almas. El primero es William Booth, que dijo lo siguiente, sacar un hombre del barrio, sanar su cuerpo, regalarle ropa decente, proveerle de una casa propia en el campo y dejarle morir e ir al infierno, verdaderamente no vale la pena. Me gustó esa frase, porque muchas iglesias se sienten en paz haciendo obra social, y lo que William Booth estaba diciendo es sacar al hombre de la calle, vestirlo, afeitarlo, bañarlo, darle comida y ponerle hasta una casa, pero dejar que se vaya al infierno no vale la pena. Pastor, ¿la iglesia puede hacer obra social? Sí, pero el fin es el evangelio. Ya hay ONGs, ya hay Cáritas, ya hay Cruz Roja, aquí menos en España hay infinidad de gente repartiendo comida, hay albergues que te dan desayuno. La iglesia puede hacerlo, sí, pero el foco no es la ayuda humanitaria, el foco es que eso atraiga personas y en ese momento se les predique el evangelio, porque saciar su apetito físico y dejarles morir, perdidos, no vale la pena. La iglesia, todo lo que haga, un culto de jóvenes, una obra social, un día de campo, un día de excursión, un día de playa, un día de cine, un día de lo que sea, todo lo que haga la iglesia, el foco es que alguien escuche el evangelio. Cada vez que quieran organizar algo en la iglesia y me vayan a decir, pastor, ¿le parece bien si hacemos? Espero que lo del final sea para que ellos escuchen el evangelio, porque si no, no lo haremos. El foco es ese, hermano. Estamos en esta vía con un propósito, que de la misma manera que nosotros dejamos las tinieblas y conocimos la luz, otros también lo hagan, otros también lo hagan. Case Green dijo lo siguiente, Jesús dijo, it, quedarse debe ser la excepción. Otra que me gusta, como siempre diré, un pentecostal al que respeto mucho, respetaba porque es fallecido. Leonard Ravenhill dijo lo siguiente, ¿podría un marinero reposarse a gusto si supiera que alguien se está ahogando? ¿Podría un doctor sentarse en comodidad mientras sus pacientes se mueren? ¿Podría un bombero sentarse y dejar que un hombre se quemara sin ofrecerle ayuda? ¿Te puedes sentar en Sion sabiendo que hay masas no alcanzadas que viven bajo la condenación? Esa frase es muy profunda, hermano. Está diciendo, los médicos tienen una responsabilidad, curar a los enfermos. Los bomberos tienen una responsabilidad, librar a las personas del fuego. Y si un marinero ve a alguien en el agua, tiene una responsabilidad, no permitir que se ahogue. Nosotros somos la iglesia, tenemos una responsabilidad, predicar a los perdidos. Es un desafío. Lo que me gustaba a mí de Leonard Ravenhill, hay algunos vídeos todavía en YouTube, pero sobre todo hay libros muy buenos, era desafiante, hermano. Era desafiante. Este sí que era de los duros. Yo lo hubiera tenido como pastor. Otra frase de él mismo dice, los cristianos hoy en día gastan más en comida para sus mascotas y sus caprichos personales que lo que contribuyen a las misiones. Muy fuerte, hermano. Leona Ravenhill decía que ningún cristiano debe sentir paz si a final de mes ha gastado en ropa, en el perro y en caprichos dinero y no ha invertido en misiones. Somos hijos de Dios, hermano. El mundo, ¿sabes para qué gasta el dinero? Para sí mismo. ¿Sabes para qué lo debemos gastar nosotros? Para la gloria de Dios. Hay gente que viene a la iglesia y deja un sobre cumpliendo con lo necesario. Pero hay creyentes que deberían decir, pastor, ¿qué más se puede hacer? ¿Por qué no sumamos, no sé, 20 euros más al mes cada uno y contribuimos a un misionero? Nuestra iglesia no contribuye a las misiones, no sustenta a ningún misionero. Hermano, a lo mejor no tenemos ninguno para mandar, pero si juntáramos, podríamos sustentar uno. Esa gente come, esa gente se tiene que vestir. Y que seamos una iglesia mediana o pequeña, no nos exime de responsabilidades. Las misiones deben ser un foco para nuestra iglesia. No otras cosas, no otras cosas. Otro gran hombre de Dios llamado Hudson Taylor dijo lo siguiente, la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Muy buena. Dos más. Alexander Duff dijo, la iglesia que deja de evangelizar, pronto dejará de ser evangélica. No, no me puedo llamar evangélico, sino evangelizo. La propia palabra lo dice, evangélico, de evangelio. Si no acabo siendo otra cosa, menos la iglesia del Señor. Y un gran hombre del que les animo a ver la biografía, si pueden buscarla, David Livingstone, dijo, si una comisión por un rey terrenal es considerado un honor, ¿cómo puede ser una comisión por un rey celestial considerado un sacrificio? ¿Saben lo que quiere decir David Livingstone? Si a mí ahora viene el rey de España y me dice, Juan Manuel, te encargo que lleves esta carta a Francia. Para mí sería un honor, wow, he sido el elegido para llevar la carta del rey de España a Francia. Y dice, si eso es un honor, ¿cómo podemos decir que es un peso? La comisión que nos ha dado el rey de reyes. Son grandes frases. Así que vamos a ir punto a punto como hacemos todos los martes, muchas referencias, y hoy intentaré hablar poco y leer mucha Biblia, porque al final tengo muchas cosas que decir. Número uno, necesitamos hermanos apasionados por las almas. Hermano, no hay ganadores de almas si no hay amor por las almas. No hay ganadores de almas si no hay pasión por las almas. Si no siento compasión por los perdidos, si no siento dolor porque están perdidos, si no sufro porque están perdidos, no me voy a mover a evangelizar. Lo que mueve los pies de un evangelista no es la remuneración, porque esa alma no te va a dar dinero. Un comercial que te dicen, si haces tantos contratos, ¿verdad Brian? Tú y yo sabemos de qué va esto. A tanto contrato, tanto te pago, pero el Señor no nos ha dicho a tanta alma 50 euros. Si no seguro que alguno está evangelizando. Pero hermano, no es más gratificante que 50, 100 o 1000 euros, saber que esa persona va a ser eternamente glorificada con Cristo. No es mucho más gratificante que un salario económico, saber que esa persona pasa de las tinieblas a la luz. Y yo he sido el vehículo para salvar un alma. Que sí, la gloria es de Dios, pero me ha usado a mí. Wow, a algo tan insignificante, a este pedazo de barro, a alguien que no sabe de nada, a alguien que la gente dice no vale la vida, y no valía realmente, ni para estudiar, ni para nada, pero Dios me ha usado para sacar a alguien del infierno y mandarlo al cielo eternamente. Wow hermano, pero eso no va a nacer en el corazón si no amamos, porque ser pastor te pone delante de una cámara, ser de la alabanza te deja ver tu talento a los demás, pero ser evangelista es un trabajo que nadie ve hermano, eres tú y la calle, nadie te graba, a no ser que seas de nuestra generación, que evangelices haciéndote selfies, aquí compartiendo el evangelio. Bueno, no me extrañaría, dentro de nada la gente va a ir uno grabando y el otro evangelizando, pero no, la motivación es el amor, el amor, el ver que están perdidos. Y para mí hermanos, te digo la verdad, después de la obra de Jesús ganando almas, el mayor misionero, el mayor hombre apasionado por las almas, después de haber matado a muchos, fue el apóstol Pablo. Romanos 9, versículos 2 y 3, dice, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo dice que tiene tristeza y dolor en su corazón, y ahora dice por qué, porque desearía yo mismo ser anatema. Wow, ¿saben lo que significa anatema? Maldito. Dice Pablo que desearía ser maldito. Y luego dice, separado de Cristo. Por amor a mis hermanos, a mis parientes según la carne. ¿Has visto lo que Pablo acaba de decir? Y Pablo no está mintiendo, porque es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Dios sabe que realmente eso está en el corazón de Pablo. Y el Espíritu Santo le inspira para que deje constancia de esas palabras. Y Pablo dice, mira, literalmente lo que Pablo dice, yo me iría al infierno, si eso significara salvar a mis compatriotas. ¿Alguna vez lo has pensado? Señor, si salvas a mi madre, a mi padre y a mi hermana, yo me voy abajo. Eso es lo que mueve a Pablo a seguir predicando. Pablo recuerda que dice que sufrió prisiones, latigazos, heridas, cualquiera tira la toalla. Hoy la gente evangeliza un mes, y si no ve fruto, ya tira la toalla. Pablo era persecuciones, cárceles, hambrunas, naufragios, y él iba otra vez, y él iba a otra ciudad. ¿Y qué movía a Pablo? El dinero, no. A veces no tenía y tuvo que trabajar en algunas ocasiones. En algunas dice que tuvo más de lo que necesitaba, y en otras dice que él tuvo que trabajar. Entonces, ¿qué movía a Pablo? Claramente no era el dinero. ¿Qué movía a Pablo? Claramente no era la fama, porque no tenía redes sociales, no tenía Facebook. ¿Qué movía a Pablo? El amor. Lo que mueve a un evangelista a compartir el evangelio, lo que mueve a un creyente a compartir el evangelio, es la pasión por las almas. Y necesitamos hombres y mujeres apasionados por las almas, como Pablo estaba apasionado por las almas, y como Cristo estaba apasionado por nosotros, hasta ir a la cruz por amor a nosotros. Pero no solo necesitamos hermanos, apasionados por las almas. Necesitamos también pastores apasionados por las almas. Quiero agradecer públicamente las palabras de todos los que me pararon el domingo un minuto y me frenaron solo para darme una palma de decir sigue adelante. También les digo, valió la pena. Estoy con más fuerzas que la semana anterior, muchas más que el mes anterior. No solo estoy bien, sino que estoy mejor de lo que estaba. Y si hay algo que me sostiene aquí arriba, es una cosa. No es el dinero, no es la fama, ni el futuro en una mansión que me espera. Es el amor a ustedes. Porque lo que me animó a seguir adelante era la gente que me decía, pero pastor, hay gente que sí está cambiando. Hay gente que sí está escuchando. Hay gente que sí está buscando de Dios. No mire la cizaña, mire el trigo. Y el amor a ese trigo, el amor a esas ovejas, el amor a esas almas que aunque sean inmaduras, sí que se están tomando la vida con Dios en serio. A pesar de sus errores, lo están buscando y lo están deseando. Me levantó. Y ese mismo domingo por la noche tenía fuerzas otra vez como las de un búfalo. Pero necesitamos pastores con amor por las almas. Segunda Timoteo 2.10 dice, Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Pablo no solo era capaz de ser cortado de Cristo por querer salvar a sus compatriotas, sino que Pablo dice que todo lo que soportaba en el ministerio era por amor a la iglesia. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Pablo se movía, el apóstol Pablo, el fundador de iglesias, el capacitador de pastores y de ancianos y de obispos por todas partes. Pablo estaba movido por amor a los escogidos. Dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. Otra cosa importante, debemos entender algo. Una persona que está alejada de Dios está viviendo una vida sin propósito. Toda persona que no conoce a Dios está viviendo una vida sin propósito. Hay cristianos también que la están viviendo. Pero todos los que están sin Dios están viviendo una vida sin propósito. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 10.31 nos enseña que ya sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Este versículo es mucho más que una orden. Este versículo es mucho más que un mandamiento para los creyentes. Este versículo es la razón de existir del ser humano. La razón de existir de todo ser humano es adorar a Dios. Es más, lo único que Dios busca son adoradores. No son cantantes. No hay que estar en la alabanza para adorar. No hay ni siquiera que estar cantando una canción para adorar. El que adora en espíritu y en verdad, como yo siempre digo, el adorador no es el que canta, es el que vive. La adoración es una actitud de reverencia, es una actitud de obediencia. Adorador es esa persona que vive complacida en orar a Dios, en buscar su palabra, en vivir en obediencia. Eso es un adorador. Alguien que con su vida está alabando al Señor. Alguien que su corazón está en sintonía con Dios todo el día. Eso es un adorador. Pero estamos en esta tierra para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vivimos para la gloria de Dios. Existimos para la gloria de Dios. Y una persona que no conoce a Dios, no tiene propósito en su existencia. La gente del mundo existe, pero no vive. Solo se despiertan, crecen, mira, nacen, crecen, se reproducen, trabajan y mueren. ¿Sabías que es así? Nacemos, cuando estamos sin Dios, nacemos, crecemos, nos casamos, formamos familia, nos reproducimos, dejamos a alguien ahí para ocupar nuestro lugar, envejecemos, enfermamos, morimos, nos entierran y se acabó. Ya está. Eso no es vida. Eso no es vida. Eso es existir. Pero Jesús vino para traer vida. Y vida en abundancia. Jesús ha hecho en mi vida algo mucho más que salvarme. Jesús hace que yo cada día abra mis ojos con un propósito. Yo miro mi día como oportunidades de darle la gloria a Dios. Si trato bien a mi esposa, para tu gloria. Si comparto el evangelio, para tu gloria. Si dedico mi tiempo para ayudar a otros a conocerte, para tu gloria. Si dedico mi tiempo para disipular a los que ya te conocen, pero que te conozcan más, para tu gloria. Tengo un motivo de existir. Tengo un motivo de vivir. Vivo para la gloria de Dios. La gente que no lo conoce. No tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Por eso, ¿te acuerdas? Hay mucha gente en el mundo que habla de la famosa crisis de los 40. Ay, mi marido tiene la crisis de los 40. ¿Saben qué es la crisis de los 40? La crisis de los 40 es un hombre que con 40 mira atrás, sabe que ya ha vivido prácticamente la mitad. Y no le ve sentido a nada. Ve que solo ha trabajado, ha tenido hijos y tiene una casa, pero no le ve sentido. Ese persona que con 40 no se llena, no se siente satisfecho, no se siente realizado y empieza con esas preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Para qué valgo? ¿Para dónde voy? ¿Y qué hace? Bueno, voy a intentar buscarme una aventura. Me voy a comprar un deportivo de lujo, a ver si eso me anima. Pero no se va a sentir realizado. Porque esa crisis de los 40 es una crisis que todo ser humano sin Dios la pasa en algún momento. Tanto hombres como mujeres. Llega un momento de la vida que se preguntan, ¿qué he hecho? Y solo recuerdan haber trabajado. Pero el creyente no, porque el creyente hasta la muerte tiene un propósito. Tengo que ganar almas, tengo que compartir el Evangelio, tengo que alcanzar a los perdidos, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Vivimos con un propósito, existimos con un propósito. La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Cuando nosotros vamos a ganar almas, cuando vamos a compartir el Evangelio, tenemos también que tener claro qué es compartir el Evangelio. ¿Qué es compartir el Evangelio? ¿Por qué? Y lo digo, mira, hoy me llegó un correo electrónico, muchos no lo saben, otros sí. Yo dedico una hora de mi día a resolver dudas. Todas las mañanas, de 8 a 9 de la mañana, cojo el correo electrónico de la iglesia, que es donde van un montón de preguntas de un montón de gente de todo el mundo, y me pongo a resolver dudas teológicas. No contesto todo, a veces mando una prédica, un vídeo que les saque de dudas. Y hoy me llegó una muy interesante. Me dijo, mire pastor, yo estoy en el grupo de evangelismo de nuestra iglesia, y yo tengo un conocido que es homosexual, pero es que no sé, ¿a él le puedo decir lo de Jesús te ama? Porque es así como evangelizamos, ¿no? Le decimos a la gente, Jesús te ama, Jesús quiere salvar tu vida. ¿A él se lo puedo decir? Y hermano, le dije claramente una cosa, es que yo no evangelizo así. Nunca, nunca, nunca compartiendo el evangelio sale de mi boca la frase, Jesús te ama. Cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, la primera cosa que debemos decirle a la persona es que es un pecador. Si ya le presentamos como alguien querido, amado y abrazado, esa persona no va a sentir culpa. Lo primero que la persona tiene que reconocer, y para todos los que vais a compartir el evangelio algún día tenéis que saber, es que la persona tiene que necesitar un salvador. No sentirse querido, ni mucho menos presentarle a alguien que va a llenar el vacío de su corazón. Eso no es evangelizar, vete a terapia y muchos te irán, busca pareja. Cómprate un perro, un labrador bonito que te haga compañía, un buen rockbiler. Y llámalo Thor, y será tu amigo para siempre, él no te abandonará. Porque el perro es el mejor amigo del hombre. No, eso no llena, si te sientes vacío, cómprate un perro. Y si te sientes más vacío, come que a lo mejor es hambre. Pero no evangelizamos diciendo Jesús te ama, Jesús quiere llenar el vacío de tu corazón, Jesús quiere realizar tus sueños, Jesús quiere verte sonreír. Toma una flor, es el regalo de Dios para ti hoy. Hoy veo evangelismo, hermano, que me entran ganas de coger al hombre y darle la flor a él y decir, toma la flor y pon un jardín. Yo no me imagino a Pedro yendo por Galilea dando rosas, rosas, un regalo de Dios para tu vida. ¿Tú sabes cuál era el mensaje de Juan Bautista? Jesús os ama, raza de cachorros simpáticos. Arrepentíos. Esa era la palabra mágica de todo buen evangelista. Pedro, Pablo, Juan Bautista, Jesús. Arrepentíos. Porque el problema del ser humano no es que tiene un vacío. El problema de un ser humano no es que está deprimido. El problema de un ser humano no es que no se siente realizado. El problema del ser humano sin Dios es que es enemigo de Dios y se va al infierno. Y eso solo lo arregla una cosa, arrepentíos y creete el evangelio. Porque hermano, no sé tú y no sé, pero tanto no ha mejorado mi vida después de conocer a Dios. Hay momentos malos, momentos tristes. Momentos que te sientes solo, desamparado. Sí, luego Dios vuelve y te trae su gozo, pero hay momentos malos. Entonces yo no voy a evangelizar ofreciendo bienestar. Cuando vamos a evangelizar, lo primero que tenemos que hacer es dar a conocer al pecador la necesidad de un salvador. Porque es culpable ante el trono de Dios. En segundo lugar, presentarle el evangelio a la persona no es solo hacer sentir culpable, sino hacerle ver que no hay esperanza más allá de Cristo. Que nada de lo que haga va a satisfacer la justicia perfecta de Dios. Y que más allá de Cristo no hay esperanza de salvación. No la hay. Por eso un judío que no se arrepiente y confiesa a Cristo como su Señor, por mucho que sepa la Torá, no se salva. Evangelizar es dar a conocer a una persona su condición de culpable ante Dios. Y hacerle entender que su esperanza está en Cristo. Y hacerle entender que lo único que tiene que hacer es creer. Arrepentirse, que significa dar un giro de su vida. Y ahora mirar a Dios y vivir para su gloria. Pero no es decir Jesús te ama, ni mucho menos Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Que se lo puedes decir, pero explícaselo. Porque si le dices Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pensará en coche, dinero y trabajo. Pero el plan maravilloso a lo mejor de Juan Bautista fue morir decapitado. El plan maravilloso de Esteban fue morir apedreado. El plan maravilloso de Pablo fue morir en una cárcel. Entonces ese es el plan maravilloso para muchos de los hijos de Dios. Sufrir persecuciones. Siguiente punto. Dios está buscando ganadores de almas. Hemos hablado de que un ganador de almas necesita pasión por las almas. Hemos hablado de que necesitamos pastores apasionados por las almas. Hemos visto de que una persona que no tiene a Dios está alejada del propósito principal de su vida. Pero también debemos entender que Dios busca ganadores de almas. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4 dice así. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Dios está buscando eso. Dios anhela que la gente escuche el evangelio. Dios desea que la gente venga al arrepentimiento. Dios quiere que las personas se arrepientan. Y por eso Dios desea y anhela y necesita que se levanten ganadores de almas. Porque no van a conocer a Dios si no hay quien les predique. Debemos ir a predicar. Mira el apóstol Pablo por ejemplo. Primera de Corintios 9, 22 y 23 dice. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del evangelio para ser partícipe de él. Para ser partícipe de él. Pablo vivía adaptándose al ambiente un poco en cierta manera a las personas. Para alcanzarlas, para llegar a ellas. Pablo pasó de matarlos a querer predicar a todos los creyentes. A todos los inconversos. A querer predicar a toda alma que andaba donde Pablo iba. Acababan iglesias plantadas. Pablo no valía para otra cosa. Ciudad que llegaba, iglesias se plantaban. Dios anhela ganadores de almas. Dios anhela ganadores de almas. Y cuando nosotros hablamos de las cosas que tenemos que hacer como creyentes. Nosotros tenemos que seguir ejemplos. Y la Biblia nos da ejemplos. Y el mayor ejemplo de ganador de almas. Y de cómo actúa un ganador de almas. Es Jesús. Por ejemplo. Jesús fue personalmente a elegir a sus discípulos. ¿Acaso se quedó Jesús sentado? ¿Acaso Jesús los llamó por teléfono? ¿Acaso Jesús les mandó cartas? Jesús andaba y iba personalmente a buscar a sus discípulos. A elegir a sus apóstoles. Mateo capítulo 4 versículo 18 y 19. Y andando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos. Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Echando una reta al mar porque eran pescadores. Y les dijo seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Mateo capítulo 9 versículo 9. Cuando Jesús se fue de allí vio a un hombre llamado Mateo. Sentado en la oficina de los tributos y le dijo sígueme. Y levantándose le siguió. Levantándose le siguió. Jesús no mandó a otros a hacer la tarea. Jesús nos enseñó con su vivo ejemplo. Que él fue uno a uno recolectando sus discípulos. Él fue a buscarlos. Él llegó donde estaban. Y da la casualidad que tanto Pedro como Mateo estaban trabajando. Él llegó a sus puestos de trabajo. Él llegó donde estaban haciendo sus tareas. Y qué casualidad que llegó donde estaban haciendo lo que más impide que muchos sigan a Dios. El trabajo. ¿Te has dado cuenta la mayor excusa que se pone en la iglesia para darle más tiempo a Dios? Es el trabajo. Y Jesús fue a buscar a sus discípulos que estaban trabajando. Y ninguno le dijo espérate que acabo a las ocho. Se fueron al momento. Porque entendieron que la prioridad era Cristo. Jesús nos enseña con sus discípulos. Y nos enseña con su ejemplo. Que las almas se van a buscar una a una. Hoy a las iglesias les gusta mucho el concepto campaña evangelística. Que es como yo digo. La pesca de arrastre. Es echar la red y a ver que cae. Porque hay mucha gente. Pero también es triste. Porque la mayoría de veces en las campañas evangelísticas solo llevamos otros cristianos. Vete a mi iglesia. Acá hay una campaña evangelística. Y viene un predicador. Viene un evangelista. Viene un misionero. Y acaba viendo alguno de aquellos que estaban alejados. Que se vuelven. Pero no. Jesús no nos enseña a hacer campañas evangelísticas. Jesús fue uno a uno. Cuando tú hablas en público y a ver que cae. Está bien. Está bien. Muchas almas se han convertido en grandes conferencias. Muchas almas se han convertido en predicaciones públicas en la calle. Pero cuando yo voy uno a uno. Le estoy diciendo a la persona en primer lugar. Que para mí es especial. Porque yo estoy dedicando mi tiempo solo a esa persona. Y si esa persona me dice. Es que tengo muchas dudas. Es que tengo muchas preguntas. Y yo paro mi día solo con una persona. Vale la pena. Vale la pena. Hay gente que a veces dice. Pastor. Ayer salí. Pero no fue muy fructífero. Porque empecé a hablar con una persona. Pero tenía un montón de dudas. De preguntas. Y al final perdí la tarde. ¿Perdiste la tarde? No. No. Que hubiera sido mejor inversión ver la tele. Perdiste la tarde. Todo lo que envuelve el nombre de Dios. Nunca es pérdida. Es más. Todo lo que envuelve un alma. Nunca es pérdida. ¿Sabes cuál es mi deseo como pastor cada domingo? Que si hay una persona que está alejada de Dios. Ese día se acerque. Una me vale. Una me vale. Con que el sermón llegue. A una me vale. Porque un alma que se convierte es fiesta en el cielo. Y si yo conozco a una persona. Y estoy con mi día de evangelismo. Con mi tarde de evangelismo. Y esa persona solo me hace preguntas. Pues invierto mi tarde. Porque la Biblia dice que nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Nada. Nada. El Señor Jesús no solo fue a buscar a sus discípulos personalmente. Sino que a Él mismo les encomienda la tarea. Mateo 28, 19 y 20. Y pues de hacer discípulos de todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. El Señor no solo alcanzó a sus discípulos. Sino que el Señor Jesús envió a sus discípulos. Porque una iglesia está incompleta cuando solo atrae pero no envía. El llamado de la iglesia es hacer discípulos y enviar discípulos. Hermano, el fruto de una iglesia no se mide por cuántas personas están sentadas los domingos. El fruto de una iglesia se mide por cuánta gente está sirviendo de lunes a sábado. Si lo que tenemos en la iglesia son cristianos domingueros o cristianos de culto. Cristianos que solo son cristianos porque vienen al culto. La iglesia ha fracasado. Una iglesia está dando fruto. Cuando tú hoy martes vienes. Escuchas un mensaje confrontador sobre la necesidad de ganar almas. Y el Espíritu Santo te conmueve. Y mañana dices aunque sea un compañero de trabajo. Hoy le hablo. Eso es una iglesia que da fruto. Porque hermano, como pastor. Que vengan 500 el domingo. Y luego ver que 500 van a su casa y punto. Eso no me satisface. Y no creo que satisfaga el corazón de Dios. Yo creo que lo que satisface el corazón de Dios. Es el proyecto que vemos con Jesús. Coge 12 y cambia en el mundo. Porque 12 que entienden la misión. Y 12 que aceptan la misión. Cambian una historia. Por eso si no me equivoco fue o John Wesley. O no sé si fue Jonathan Edwards que dijo. Dame 100 hombres. Que aborrezcan el pecado. Y que teman a Dios sobre todas las cosas. Y cambiar el mundo. Él pedía 100. Con 12 mira. Pero es la realidad. Ah, el pastor está solo. Tenemos que levantarnos todos a ayudarle. ¿No? Con que se levanten 5. Si se levantan un grupo pequeño de personas. Comprometidas con la santidad. Comprometidas con el evangelio. Aborrecientes del pecado. Temerosas de Dios. Se hacen maravillas hermano. No porque 5 sean super dotados. No porque el pastor sea una máquina. Porque cuando hay un corazón dispuesto. Dios lo usa para su gloria. Pero donde no lo hay. Dios no obra. La iglesia no necesita todo el mundo de pie. La iglesia necesita un grupo que se levante. Ganadores de almas. La tarea que nos ha dado Jesús. Marcos 1.17. Jesús les dijo. Seguidme y os haré pescadores de hombres. Lucas 5.10. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan. Hijos de Zebedeo. Que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón. No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. La tarea de los apóstoles era esa. Y la tarea nuestra es la misma. No Dios me ha llamado a ser consejero matrimonial. No te ha llamado a ser pescador de hombres. Hermano tienes que entender una cosa. Dios tiene un llamado individual. Si yo soy pastor. Pero tiene un llamado genérico. Ganar almas. Ganar almas. Siguiente punto importante. Pastor. No me siento capacitado. Pastor. No. No. No me veo. No me veo. Pastor. ¿Cómo aprendo? Pastor. ¿Dónde encuentro la gracia para hacerlo? ¿Dónde encuentro el poder para hacerlo? ¿Dónde encuentro la capacidad para hacerlo? Todo lo que Dios manda. La fuente está en Él. Dios no pide nada que Él mismo no sustenta. Dios no requiere nada que Él mismo no capacita. Pedro tenía que ser un pescador de hombres. Perfecto. Hechos 1.8. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaría y hasta los confines de la tierra. Hermano. Recuerda algo. Dios capacita a su pueblo. Dios capacita a su pueblo. Porque déjame decirte algo. No hay evangelismo efectivo sin poder de Dios. Si no hay poder, hermano. El propio Pablo, si no lo recuerdo, le dice a una iglesia. Porque no viene solo con palabras, sino con poder. ¿Qué pasó después de esto? Hechos capítulo 2. Día de Pentecostés. El Espíritu Santo baja y empodera a la iglesia. Capacita a la iglesia. Llena del Espíritu Santo a los creyentes reunidos allí en lo alto. Y seguidamente vemos a Pedro. Que iba a ser pescador de hombres. Predicar en medio de la fiesta de Pentecostés. Y si no me equivoco, ¿qué? Como 3.000. ¿Quién no anhela eso? ¿Quién no anhela eso? ¿Por qué no se convirtieron 3.000 antes? Faltaba el poder. Faltaba el poder. Luego te lo voy a enseñar. Pero si no tienes comunión con Dios. Una vida rica de oración. Intimidad con el Señor. Dios puede salvar a través de ti a alguien. Pero por gracia y por amor al alma. No por ti. Hermano, ¿creen que para predicar el domingo yo me preparo sobre todo en la palabra? Sí, pero no es lo más importante. Ah, ¿no? Déjenme corregir esto porque si no suena extraño. La palabra sí es lo más importante. Sí es lo más importante. Si la palabra no es fiel. Ahí el púlpito queda perdido. Pero si esa palabra no va con poder. Tampoco tiene sentido. Yo para venir a predicar los domingos o solamente para adorar hoy la enseñanza. Tengo que preparar el contenido y tengo que preparar el recipiente. Tengo que preparar el mensaje, pero lo que está sucio no es el mensaje. Lo que está sucio es el mensajero. Mira, ahora en el púlpito estamos la palabra y el predicador. Y el único que es imperfecto es el predicador. La palabra es perfecta. El que tiene que arrodillarse a clamar por poder de Dios, por gracia de Dios, por ser usado por Dios, es el mensajero. Señor, ten misericordia, úsame con poder a pesar de mis fallos y mis debilidades. Sin una vida de comunión no hay poder. Y ahí ves su gracia, porque eres débil, eres limitado y ves como Dios hace grandes cosas a través de tu vida. Siguiente punto, ganar almas. La gran comisión no es responsabilidad de algunos creyentes, es responsabilidad de todos los creyentes. Es decir, si no lo estás haciendo, hermano, si no estás compartiendo el evangelio, estás dejando de lado tu responsabilidad como hijo de Dios. Todo lo demás que hagas no importa. No importa si no va acompañado de la misión principal. Mira, Ezequiel 33, 1 al 6. Este texto es un poco largo, pero para mí es importante. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, si yo traigo una espada sobre un país, y la gente del país toma a un hombre de entre ellos y lo ponen de sentinela, y este ve venir la espada sobre el país y toca la trompeta y advierte al pueblo, y el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido, y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. Mira lo que está diciendo el Señor, te lo explico de una manera simple. Si yo voy a traer una enfermedad a un país, si yo voy a traer un castigo a un país, y pongo a un hombre de sentinela que ve llegar el problema, y avisa a las personas, si las personas pasan de él, el problema lo tienen las personas, porque ignoraron el mensaje. Pero, pero, oyó el sonido de la trompeta, pero no se dio por advertido, su sangre recaerá sobre él. Pero si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero mira ahora, pero si el sentinela ve venir la espada, y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido, y una espada viene, y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de mano del sentinela. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor? Si yo pongo un pecador en tu camino, y tú no le hablas de su pecado, al final del camino yo lo voy a condenar por su pecado, pero voy a demandarte su vida también, porque fue tu responsabilidad, como sentinela, decirle que el castigo de Dios estaba llegando. Yo quiero por un instante, que recuerdes ahora tus años de vida, y cuánta gente ha pasado por ti, y no les has dado aviso de que viene espada del Señor. A mí me da temor pensar que Dios puede cobrar tantas personas de mí. A mí me da temor pensar que hay personas que solo me van a conocer a mí como creyente, y no les ha hablado. No puedo tener miedo. No puedo tener vergüenza. No puedo pensar, ya vendrá otro. Somos una minoría, a lo mejor no viene otro. A lo mejor solo era yo en su vida. Y el Señor a lo mejor me aparece con una lista y me dice, ¿qué pasa con fulanito? Trabajaste tres meses en esa empresa, y no hablaste a nadie. Te fuiste un mes allí de vacaciones, conociste a esa familia, y no les hablaste. Visitaste aquella ciudad, y solo pensaste en ti, en disfrutar, en pasear, en sol y playa, pero no pensaste en mi gloria. ¿No nos da miedo el día al juicio? Yo tengo mucho respeto a ese día. A pesar de saber que soy salvo por la gracia de Dios, yo tengo respeto a todo lo que el Señor pueda pasar lista en ese día. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16 y 18. 16 al 18, dice así, porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Mira qué dice Pablo. Oh, Pablo, qué gran evangelista. Oh, Pablo, qué bueno, ¿no? Que vives para predicar. ¿Y qué dice Pablo? Es mi deber. Pablo no se sentía orgulloso. Seguramente si Pablo nos escuchara a muchos decir, ay, yo admiro a Pablo, es evangelista. Pablo diría, lo que no sé es cómo tú sigues sentado. Pablo diría, yo he hecho mi rever. Pablo se sentía un siervo inútil. Yo he hecho mi responsabilidad. Pablo no está haciendo nada que le parezca espectacular. Y eso es lo preocupante de la iglesia de hoy, que llama espectacular a lo que es básico. La iglesia de hoy encuentra un joven que habla la palabra y se guarda en santidad y lo admira. Guau, mira qué joven. Un joven normal, cristiano, que tenga 60 mundanos alrededor en la iglesia, no significa que sea especial. Solo que hay uno que lo está haciendo bien y 60 que están más perdidos que un pulpo en un garaje. No, mira, es que ese joven, mira esa jovencita tan modesta, tan, mira las otras un poco más ligeritas, más frescas, siempre enseñando muslo, enseñando el ombliguito, mírala. No, no, no está haciendo nada especial. Es una joven creyente que ha nacido de nuevo y vive en santidad para la gloria de Dios. Y que las otras sean mundanas o cabras metidas en la iglesia, no la hace especial. El problema de la iglesia de hoy es que admiramos lo que para Dios es básico. ¿Te puedes creer que hay gente que admira mi ministerio? Oh, pastor, un hombre que predica, un hombre fiel, un hombre que busca del Señor, un hombre que, ¿normal? Porque predicar fielmente debería ser lo que todos hacen. Porque amar el ministerio debería ser lo que todos hacen. Porque predicar con celo por la verdad debería ser lo que todos tienen. Lo que no entiendo es que alguien te admire por algo que Dios dice que todos deben hacer. Pero como digo, hemos bajado el nivel de cristianismo tan para abajo que a la que uno es cristiano ya parece apóstol, el ungido. Hermano, te digo una cosa. Si a mí me pones al lado de Daniel, de Elías y de Isaías, ya no vas a decir qué gran hombre. Vas a decir, pastor, espavílese. Espavílese. El problema es que ya no están aquí, Daniel. Ya no está Elías. Ya no está Pablo. El problema es que ahora el nivel ha bajado tanto que a la que uno... Hermano, hoy estamos al nivel de qué? De Tomás. Si no lo veo, no lo creo. O toco o no. O me mandas una señal o no te sigo. Hoy estamos a ese nivel. No admiren a nadie por ser creyente. No caigan en el error de admirar a una persona por ser cristiana. Al contrario, arrepiéntanse y seanlo ustedes. Pablo no está admirado por lo que hace. Dice, yo de nada tengo de qué gloriarme. Pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues hay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el Evangelio. Santiago 5, 19 y 20 dice, Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Volver, hacer volver a las personas del error. No acariciarles el lomo cuando están errando. No decir, no hagas caso al pastor que es duro. No hacerle volver del error. No ir a un sitio y decir, hermanos, no hagamos esto que al pastor no le gusta, ¿vale? No, hacerlo porque no está bien. Dejad de ponerme a mí como pretexto y empezar a poner la Biblia. Que no estáis para cumplir conmigo, estáis para cumplir con Dios. No, hermanos, no hagamos esto que al pastor no le gusta. ¿Acaso yo te voy a juzgar mañana? Y cuando venga el listo que te diga, ay, es que le tenéis miedo al pastor, tampoco le hagas mucho caso porque normalmente quien te pone contra el pastor también es la serpiente. No es alguien que te quiere... Porque sí, no deben hacer las cosas por el pastor, pero también es admirable que quieran cumplir otro mandamiento que es honra a tu pastor. Que hay gente que eso no lo tiene. Y esas personas tenían que primero hacerse ver su cristianismo. Porque nadie, nadie debe hacer las cosas por temor a un pastor, pero nadie te debe poner contra un pastor. Ambas cosas están mal. No deben temer a los hombres, pero no deben faltar al respeto a alguien que Dios ha puesto en su vida y al que Dios mismo en su palabra dice, obedecerlos. No somos dioses, somos solo pastores, pero el ser pastores cuando son de Dios les da una cosa que es una autoridad, no por el poder que Dios le da, sino por el peso que tienen. Porque Dios dice que los deben obedecer para que su ministerio no sea pesado, porque la carga ya es dura. Dios busca ganadores de almas y como hemos dicho es responsabilidad de todos. Pablo dice, no es un privilegio, no es un llamado especial, es mi responsabilidad. Siguiente punto importante, hermano, ¿por qué hoy enfatizamos tanto ganar almas? ¿Por qué hoy estamos hablando tan fuerte y tan intensamente de levantarnos a predicar? Para mí este es fundamental. No solo porque Jesús lo ha mandado, sino porque queda poco tiempo. Y si usted no lo ve, hermano, solo ponga las noticias esta noche. Pero si hay que ganar almas más que nunca es ahora, hermano. El tiempo acaba, la puerta del arca se va a cerrar de aquí nada, hermano. El diluvio llega y esta vez no es agua, hermano. Esta vez es fuego y ya no habrá una repoblación de la tierra, no habrá otra segunda oportunidad. Ya viene el juicio, hermano. Juan 9, 4 dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Todavía es de día, hermano. Pero recuerdan, la noche está avanzada. El día se acaba, hermano. El tiempo de trabajar se acaba. Jesús está volviendo y eso es inevitable. Romanos 13, 11 y 12 dice, y hace todo esto conociendo el tiempo. Mira lo que dice Pablo, que ya es hora de despertaros del sueño porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. ¿Qué dice Pablo? La noche está muy... Y se lo dijo a los corintios hace cuántos años, hermano. Pues imagínate cómo está hoy la noche. Si ya estaba avanzada entonces, ¿cómo está ahora, hermano? Mira las noticias, guerras, rumores de guerras, nación contra nación. El mundo llama bueno a lo que Dios llama malo y malo a lo que Dios llama bueno. Padres contra hijos, hijos contra padres, hogares divididos, promiscuidad, tiempos de Sodoma y Gomorra, casándose y dándose en casamiento, hombre con hombre, mujer con mujer, adulto con menor, todo se está viendo, la sexualidad libre, droga libre, violencia, todo. La noche está avanzada. ¿Qué quieres que te lo diga de otra manera? Mañana puede ser tu madre la que muera sin Cristo. Ahí te va a preocupar de verdad. Hermano, piensa por un instante en tu madre, en tu hermano. Todos tenemos ese familiar que no conoce al Señor y los que no lo tienen, gloria a Dios. Pero la mayoría lo tenemos. Piensa que muere esta noche y que mañana te encuentras delante en el tanautorio mirando su cuerpo enterrándose. El mundo ¿sabes qué pensará? ¿Saben qué dirán los impíos alrededor? Era buena persona, que descanse en paz. Le pondrán eso, que descanse en paz. Pero tú conoces la verdad y tú sabes que no habrá descanso y tú sabes que tu padre estará ahí gimiendo de dolor en el fuego y diciendo ¡Hijo! ¿Por qué no me hablaste? Y a lo mejor tu padre está como aquella vez que alguien dijo Padre Abraham déjame ir, déjame avisarles, déjame... Y dijo no, ya no, ya se para un gran abismo, ya no se puede. Si no hacen caso a los que están si no hacen caso a Moisés y a los profetas aunque resucite un muerto pero es que ese Moisés y los profetas ahora somos nosotros. Nosotros somos el sentinela. No tenemos que decir a la gente Dios te quiere ¿cómo estás? Tenemos que decir a la gente viene espada, viene juicio, viene fuego consumidor, viene la ira de Dios contra el pecado, se acaba el tiempo, es tiempo de arrepentirse. Segunda de Corintios capítulo 6 versículos 1 y 2 dice y como colaboradores con Él también nos exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano pues Él dice en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí he aquí ahora es el tiempo propicio he aquí ahora es el día de salvación es ahora hermano no es mañana no es mañana algunos volveréis a casa en bus hoy no estaréis solos en el autobús mañana algunos iréis al trabajo no trabajáis solos y si os da miedo no sé porque os echen yo no lo sé lo que puede pasar por vuestra mente pero pasaréis por una calle habrá alguien en un banco ahora los chicos no vamos a quedar cada semana un rato para jugar a fútbol y si separamos 15 minutos para predicar en alto y a ver si esos jóvenes nos escuchan que se conviertan o nos echen del campo pero que algo pase como puede ser que pensar a Dios si nos pasamos ahora 3 o 4 meses yendo cada semana a echar un partidito jugamos con gente inconversa y no le hemos hablado del Señor pero eso si estamos súper unidos nos llevamos súper bien y que está bien pero la misión no la podemos olvidar podemos parar un momento sacar uno la Biblia y decir mira hoy yo hago la reflexión es más ahora cada semana que vayamos nos turnaremos y cada semana uno llevará una reflexión por turnos así lo haremos todos nos sentaremos él hablará y si alguien escucha que escuche como cuando pasó Lidia y se convirtió mientras Pablo hablaba se puede jugar una hora y veinte y hablar diez minutos del Señor lo que no se puede hacer es jugar una hora y media y olvidarse del Señor o hermano no sé a ti pero a mí Dios me está cobrando hace un montón de tiempo las almas que están a mi alrededor el otro día estaba allí con un hermano en la cafetería y el hermano se dio cuenta que la chica de la cafetería me llamaba pastor no es creyente pero ha escuchado a algunos chicos llamarme así y ahora me llama de esa forma bueno es un paso ya me preguntó si era pastor de una iglesia evangélica si es el primer paso lo que no puede ser es que pasemos un año en Belviche tomando café todas las tardes en la 365 y que esas muchachas no conozcan al Señor que vergüenza hermano Dios no nos ha llamado solamente a ser buenos ciudadanos ejemplares sino a predicar el evangelio a veces cuidamos tanto nuestra moral ser el mejor cliente el que cae bien a los camareros el que cae bien a las camareras el mejor vecino pero de que vale haberles mostrado tanta moral si no he predicado y se van al infierno claro que hay que ser bueno pero no porque hay que serlo es que el creyente es bueno por naturaleza una nueva criatura formada a la imagen de Cristo pero debemos predicar debemos predicar siguiente cosa que quiero decir no solo debemos hacerlo sino que Dios da oportunidades yo soy un firme defensor de ese pensamiento Dios da oportunidades y tú sabrás que hay veces que sientes que Dios te ha puesto a alguien en el camino a ti te ha pasado ese debate interno de esto no puede ser casualidad eso que te quema y te dice habla y tú no hablas y te vuelve a decir habla porque Dios te lo ha puesto igual no viene mañana igual esto no pasa dos veces esto no es normal que esa persona esté aquí hoy no es normal esos debates los vas a tener no una los vas a tener muchas veces lo más triste es cuando te vas a casa y no has hablado porque ahí estás toda la noche rum 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 señor 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 hermano si tú solamente empiezas el debate será que si es si es si es el diablo no pone gente en nuestro camino para evangelizar será que es de Dios que esa persona claro que es de Dios el diablo lo lleva lejos no lo lleva cerca a la que empiece el debate ten claro es de Dios levántate porque estoy convencido que si Dios te pone el deseo también te pone la capacidad Dios te quiere usar hermano deja de pensar que Dios te quiere usar solo aquí arriba deja de pensar que solo quieres soñar con aparecer un día en un sermón en el canal de YouTube de la iglesia Dios te quiere usar ahí fuera algunos llegarán aquí arriba pero no, no todos ni la mayoría ni la mitad unos pocos pero todos podéis ser usados por Dios ahí fuera hermano cambia el chip deja de que quítate el foco de tengo que buscar un ministerio en la iglesia y entiende que ya tienes un ministerio en el reino de Dios pero no lo estás haciendo mira Hechos capítulo 8 26 al 31 dice un ángel del Señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza Felipe siente algo no algo un ángel le dice ve hacia el sur Felipe entendería por qué no pero obedeció el llamado este es un camino mira que ponía entre comillas en mi Biblia al menos pone este es un camino desierto Felipe no entendería nada hacia el sur el camino que va a Gaza eso es desierto este ángel no ha entendido bien la orden celestial no será para el norte que allá hay gente pero me ha dicho al sur bueno él se levantó y fue porque cuando Dios nos llama algo hermano aunque parezca una locura crees que cuando Dios nos me puso en el corazón con 23 años abre caminando por fe no parecía una locura 23 años a la que venga uno con 40 y me diga puedo ser tu abuelo tu padre parecía una locura hermano pero mira lo que ha hecho Dios hoy él se levantó y fue y aquí había un eunuco etíope mira un camino desierto ya no estaba tan desierto había un eunuco etíope alto oficial de Candace reina de los etíopes el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías y el espíritu dijo a Felipe ve y júntate a ese carruaje primero dice ve al desierto ahora le dice pégate al carruaje cuando Felipe se acercó corriendo le oyó leer al profeta Isaías y le dijo entiendes lo que lees y él respondió ¿cómo podré a menos de que alguien me guíe? e invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él Felipe no empezó con otra cosa sino con un hombre que tenía muchas preguntas Felipe podría pensar uy voy a perder la tarde este me va a empezar a preguntar quién era Isaías qué significa esto pero Felipe cuando una persona es movida por Dios para uno perdido nunca cree que es un trabajo perdido nunca es tiempo perdido Felipe se sentó y pensó pues yo le responderé todo lo que necesite saber ¿saben cómo acaba eso? acaba en bautismo ¿no? la conversión más rápida esto no se ve ahora que no se emocionen los chicos que están saliendo a evangelizar y me digan que han metido a alguien en una fuente no pastor yo le hablé creyó vi una fuente y dije aquí aquí a ver si les va a pasar como a Felipe y desaparece no hermano pero te das cuenta quién puso eso quién arquitectó el momento fue Dios Felipe ve para allá Felipe tenía pensado ir no le veía lógica donde tenía que ir no era desierto pero él fue quien preparó todo es Dios porque el que tiene interés en salvar las almas es Dios y quien las pone en nuestro camino es Dios él quiere salvarlos y él nos nos mueve a nosotros a un sitio y la alma la pone en ese sitio para juntarnos y él hacer la obra porque él quiere salvar Dios todavía está salvando pecadores no ha acabado hermano no somos los últimos en ser salvos todavía está salvando hay hermanos en las calles que todavía no saben que son hermanos ni nosotros sabemos que son hermanos un compañero de trabajo tuyo el que menos te esperas mañana le puedes llamar hermano el que ahora te está haciendo chistes verdes mañana te va a dar la mano y te va a decir paz del Señor puede pasar porque que estabas haciendo tú antes del Señor estabas viviendo moralmente perfecto algunos vendíais droga otros erais mujeriegos otros unos borrachos y hoy estáis diciendo paz del Señor el Señor Jesucristo es mi Señor y Salvador nadie daba un duro por eso y estáis aquí y si Dios lo ha hecho contigo lo hace con otro no hay corazón tan duro que Dios no pueda tumbar a mi no me vengan con la historia de que los españoles tienen el corazón duro la mano de mi Señor es irresistible como que los españoles tienen un corazón duro que fe es esa hermano yo cuando alguien me dice los españoles tienen un corazón duro digo y tu fe quien es tu Dios quien es tu Dios hay pastores evangélicos me dicen a España le llaman el cementerio de los evangélicos número uno si vienen de su país y aquí se desvían es que no eran cristianos porque si cuando salen de la comodidad de su casa y los pones en el mundo donde los ojos de mamá y de los amigos no los revisan esos que no eran creyentes temían a los hombres aquí no vienen a morir cristianos yo creo que Dios los manda para que se demuestre quienes son y quienes no son y segundo España no tiene el corazón más duro que Ecuador España no tiene el corazón más duro que Colombia porque bíblicamente la Biblia dice que todos tienen un corazón de piedra todos pero la Biblia también dice que Dios les quita ese corazón y les pone uno de carne y a Dios no ve razas ni color Dios ve un alma y Dios puede doblar cualquier arma la que sea la que sea por eso hermano como debes salir debes entender algo y yo quiero decirte algo también es importante esto no es místico esto no es algo de otro mundo es una realidad pero que es bueno decirla cuando vamos a evangelizar es una guerra hermano si creemos que solo está el reino de la luz estamos equivocados Satanás no quiere que ganemos almas el infierno no quiere que vayamos a los pecadores por eso debes tener una buena vida espiritual debes tener una buena vida espiritual ¿cuántos de vosotros saben ellos mismos o de alguien que dice cada vez que me levanto para hacer algo para Dios algo se me complica ¿no te ha pasado? pues imagínate la vida de tu pastor si tú cuando te levantas se te complica imagínate yo que tengo que estar levantado todos los días mi vida vive complicada ¿por qué? porque es una guerra pero no la tengo contra el perdido y no la tengo contra mis hermanos no puedo olvidar el foco de mi guerra no es contra carne ni sangre es contra principados y potestades ese perdido que de golpe en el parque pastor pero yo estaba hablando con uno si me estaban escuchando y de golpe uno raro se levanta ¿qué crees? el problema no es él él es sólo el instrumento tienes que estar preparado espiritualmente pastor está hablando de cosas muy eso no es misticismo es vida espiritual es real el reino de las tinieblas existe Satanás no es de juguete no es un muñequito que han creado con cuernos y cola para dar miedo a los niños y decir que Satanás viene de noche si no te duermes es real es el enemigo de nuestras almas nos aborrece nos odia y anda como león rugiente buscando a quien devorar debemos estar velando para resistir al diablo Efesios 5.18 no se embriagueis con vino en lo cual hay disolución sino sed llenos del Espíritu Santo hermano déjame decirte una cosa quieres salir evangelizar está bien pero llénate de Dios no vaya a ser que salgas creyente y vuelva frío no te vas a desviar la salvación como digo no la vas a perder no se pierde pero te va a afectar vas a tratar con no conversos nosotros mismos lo estamos diciendo los domingos ahora con un montón de invitados un montón de gente que no es creyente un montón de gente mundana que nos está visitando los domingos el peso que se nota yo le digo a los hermanos cuesta cantar cuesta predicar cuesta el clima está tenso pero no podemos tirar la toalla y decir pues entonces ahora que no pues a llenarnos del Espíritu Santo y si hoy está tenso pues a orar a predicar a aclamar para que Dios toque los corazones para que Dios toque los corazones uno de los puntos más importantes que yo quiero comentar hoy debes confiar en la obra de Dios debes confiar en la obra de Dios debes confiar que no depende de ti tú puedes pensar yo no sé yo no valgo yo no tengo capacidad yo no soy bueno no se me da bien no hablo bien no me expreso bien es que no depende de ti mira lo que dice Zacarías 4 6 perdón Zacarías 4 6 continuó él y me dijo esta es la palabra del Señor a Zorobabel no por el poder ni por fuerza sino por mi espíritu dice el Señor de los ejércitos no es con fuerza ni con violencia no es con tu capacidad no es con tu intelecto no es con tu intelecto no es con tus argumentos no es con tu inteligencia es con el poder de Dios es Dios el que hace la obra así que no te sientas poco mira pastores que me siento poco eres poco pastores que me siento insignificante eres insignificante pastores que me siento débil eres débil pero el poder está en Dios y Él salva a los pecadores Él los salva porque si los salvaras tú la gloria para quien sería para ti pero como el Señor coge a un insignificante débil y sin capacidad y lo usa solo queda cuando ves eso decir Señor a ti sea toda la gloria Dios no va a permitir que nada te lleves el mérito hermano Dios en esta película llamada Nuestra Vida no va a ser actor de reparto Él siempre va a ser el personaje principal entonces hermano consejos número uno ten una buena vida de oración ten una buena vida de oración yo sé que os preparáis para evangelizar decís cómo se presenta el evangelio pasando por la ley está muy bien la estructura del mensaje el contenido del mensaje pero vida de oración vida de oración es lo primero que tu carne no quiere hermano tú puedes ver predicas todos los días escuchar sermones todos los días hasta leer la palabra de Dios a las cuatro y media con Juanma en vivo pero vida de oración yo también es lo que menos me apetece cada día me levanto por la mañana y lo primero que me pide el cuerpo café ni cepillarme los dientes si no tengo que besar a Clisia pronto ni me cepillo los dientes café café y si consigo no hacer ruido un bollo pero solo si puedo hacerlo sin ruido sin que se entere oh hermano yo sé tú has hecho esos propósitos de oración de que no te levantas a orar te dejas caer de la cama y ya te pasas de dormido a de rodillas pero hermano sigue haciéndolo sigue haciéndolo lucha contra ese bicho que tienes llamado carne no le apetece y no le va a apetecer orar apóstol ahora estoy bueno te va a durar un tiempo hermano pero como digo siempre que pasa cuando no tengo ganas de orar ora sin ganas nadie dijo que había que orar con ganas dijeron que había que orar sin cesar pastora a ti también se te van las ganas de orar muy a menudo muy a menudo porque cuando leo la palabra me enriquezco me alimento pero cuando oro me humillo y no me gusta crees que a mí el domingo me apetece orar y decir señor hoy me ha dado una pataleta con tu iglesia he llegado a decir que no los soporto que me quiero ir que no los aguanto tú crees que eso son palabras de un pastor tú crees que me gusta ir a orar y decirle al señor la tontería que he hecho un rato porque tú pensarás eres débil es normal sí pero no no está bien mis cargas las tengo que depositar en él el señor me mira y me puede haber dicho si me hubieras venido antes a mí con eso no te hubiera pasado si esta mañana triste y preocupado te hubieras puesto a orar tres horas no hubiera pasado todos tenemos luchas con la oración pero es lo que más necesitamos sabes lo que uno en matrimonio leer la biblia juntos está bien ver una prédica juntos está bien tú sabes lo que mantiene un matrimonio orar juntos orar juntos Juan 17 20 y 21 dice más no ruego solo por esto sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú señor estás en mí yo en ti que también ellos estén con nosotros en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste eso es una oración de quién de Jesús hay momentos en la biblia que leemos y Jesús se apartaba como de costumbre solo a orar Jesús era fue y es porque es el que las gana es el mayor ganador de almas y nadie tenía una vida de oración como él pero otra cosa importante hermano aunque hables a la gente que no te conoce muchas veces tienes que evangelizar a gente que sí te conoce y lo que hace que muchos que te conocen no te escuchen cuando predicas es tu testimonio así que hermano otro consejo aparte de una buena vida de oración ten un buen testimonio primera de reyes 17 24 entonces la mujer dijo a Elías ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad mira lo que dice Elías primero reconoce que es un hombre de Dios y segundo le da crédito a su palabra ahora reconozco que eres un hombre de Dios y ahora reconozco que la palabra de tu boca es verdad si Elías no hubiera tenido un buen testimonio esa mujer ni lo hubiera escuchado nuestro testimonio es muy importante primera de Pedro 2.12 mantenete entre los gentiles una conducta irreprochable que significa irreprochable que significa el prefijo y no irreprochable reprochar no reprochable que no te reprochen nada que no te digan nada que no te digan nada otra cosa importante me quedan cuatro minutos hoy me regalan cinco más porque lo quiero terminar Dios salva a quien menos te esperas Dios salva a quien menos te esperas a veces creemos que hay alguien que tiene el corazón blando y que está escuchando que parece sensible y creemos no ese se va a convertir el primero seguro pero ese uff ese es duro oh hermano te vas a sorprender te vas a sorprender que hay algunos que parecían sensibles solo para que acabaras antes de hablar si claro 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 mira me escucha no que quieres que te calles o a ti no te ha pasado con tu mujer o tu marido si amor claro 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 no es que seas sensible es que no quieres pelear más hechos 16 14 y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Teatira vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía Pablo no estaba predicando a Lidia recuerdan eso Lidia pasaba por allí fue una sorpresa para Lidia y también una sorpresa para Pablo a veces estás hablando con uno pero no sabes si el de al lado que ni siquiera está en el grupo está con la oreja puesta y a veces me fijo es muy gracioso estás hablando con alguien alguien que hasta desconecta de su conversación cuando tomamos a veces café allí en la cafetería en la terraza o en una mesa y hablamos de cosas de la iglesia del Señor fíjate en las caras hay gente que desconecta de su familia y hace hermano habla de Dios hasta entre creyentes porque no sabes quien está escuchando detrás y dos cosas más penúltima los resultados dependen solo de Dios para mi esto es muy importante porque esto es lo que hará que un evangelista o cualquier creyente que comparte el evangelio no se frustre pastores que he salido un mes y ni un alma no depende de ti pastores que he predicado a mil y ni una y Pedro hizo una y tres mil no envidia es pecado envidia hasta de los muertos por mucho que sean apóstoles es pecado yo también envidio a Pedro yo también quiero predicar este domingo y que la gente caiga postrada y haya un avivamiento pero nunca pasa nunca sé lo que Dios hará mañana primera de Corintios tres seis y siete yo planté Apolo regó pero Dios ha dado el crecimiento así que el que planta así que el que planta ni el que riega es algo no somos nada sino Dios que da el crecimiento saben como pastor también cuál es el consuelo saben la frustración de un pastor llevo un año predicando y hay gente que no cambia no cambia no cambia y saben cuál es el consuelo este mismo versículo de quien dependen los cambios no es de mí la mayor palmadita en la espalda me la da la palabra Juanma no depende de tu palabra no depende de tus oraciones no depende de tus consejos ni que los corrijas con dureza solo yo cambio vidas ahí es cuando yo debato con Dios y tú no quieras verme debatir con Dios a mí pero a ti no te interesa cambiarlos porque yo no gano nada pero la gloria te la llevas tú pero porque no los cambias pero si tú puedes si no se pueden resistir si tú los quieres cambiar los cambia pero porque no lo cambia no los quieres no los vas a salvar están solo para hacer bulto están solo para molestar los amando al diablo que propósito unos debates que me pego yo con el Señor y nunca entiendo nada porque claro yo espero que llegue una voz pero la única voz que escucho es cállate y sigue y creo que la que voy a escuchar hasta el final es así y por último a lo mejor tú crees que hoy te vas a levantar y te vas a convertir en el mayor evangelista de todos y vas a hacer grandes cosas o serás un gran pastor un gran maestro un gran misionero pues sabes que al final lo que haces es solo lo que debes hacer no vas a ser un gran nada hermano no vamos a ser grandes nada porque por mucho que hagamos solo estaremos haciendo lo que Dios mandó a ti si tu jefe te dice tienes que llegar a las 8 y llegas a las 8 no llegas diciendo soy un gran trabajador he llegado a la hora no he llegado a la hora como lo que tengo que hacer pero si no llego a la hora si me van a decir eres un pedazo de vago y un tardón no podemos exaltarnos por hacer lo que Dios nos pide pastor yo tengo una vida de oración muy buena vale Dios quiere que la tengas pastor yo leo la palabra todos los días pastor yo comparto el evangelio pastor yo amo a mi esposa que te aplaudo hermano solo te vas a alabar si te comparas si te comparas con los demás ah pero es que ellos no lo hacen ya pero ellos no son la vara de medir no te compares con los cristianos como mi primo Paul Washer dijo un día no te compares con otros que dicen ser cristianos compárate con las escrituras porque si me comparo con muchos cristianos siento que soy el cristiano number one aquí el jefe de los cristianos pero cuando veo la palabra sigo viendo que me queda mucho y que no soy nada te quieres comparar con alguien compárate con Cristo a ver cuánto orgullo queda en tu corazón Lucas 17 10 para terminar dice así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que se ha ordenado es decir pastor nos está mandando hacer muchas cosas la palabra nos está mandando hacer muchas cosas y cuando acabemos de hacerlas todas que somos campeones no decir siervos inútiles somos hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho el evangelio no da lugar al orgullito pastor es que yo hago un montón de cosas y nunca una palmadita has hecho lo que tenías que hacer desde cuando se da mérito por lo que hay que hacer a mí no me dan una palmadita mi esposa por cariño gracias por seguir casado es lo mínimo que se espera el ser humano busca palmaditas no hermano es nuestra responsabilidad el problema que hoy Dios no te está dando una palmadita porque lo estás haciendo hoy Dios te está corrigiendo porque no lo estás haciendo solo quiero terminar con esta pregunta eres un centinela y tú dices no, no lo estoy siendo no, si lo eres si lo eres es como un marido que dice no, no estoy siendo cabeza pero eres la cabeza puede ser que no lo estés haciendo pero la eres hermano tú no te estoy preguntando si eres un centinela te estoy diciendo eres un centinela lo que te quiero preguntar es estás avisando que viene espada no te estoy preguntando si eres un centinela quiero que te preguntes a ti mismo si estás siendo un buen centinela porque mañana vamos a hablar con aquel que nos puso a dar el aviso imagínate que Noé que sabía que venía el diluvio no hubiera avisado tú estás aquí hoy porque alguien te dijo un día que necesitabas a Jesús alguien fue un buen centinela contigo ahora nosotros debemos serlo con nosotros vamos a hablar vamos a hablar Gracias por ver el video